Hola, soy May Tural de Mentora de Mentors in Experience, soy especialista en diseño web y marketing digital con más de 10 años de experiencia. En esta publicación de Mentors in Experience te quiero compartir tres estrategias de email marketing que son bien fáciles de implementar para que puedas comenzar con esta estrategia dentro de tu negocio. La primera estrategia que te quiero compartir es el famoso lead magnet, también conocido como descargable gratuito. Básicamente aquí la gente lo que va a hacer es darte su correo a cambio de que tú les compartas ese descargable gratuito. Yo recomiendo que este descargable esté bastante ligado a lo que vendes, bien sea servicios o bien sea productos, no importa, pero que esté bastante conectado. ¿Cómo me gusta a mí enfocarlo? Me gusta que este descargable gratuito sea como esa información que el cliente necesita antes de tomar la decisión de compra de irse pues por tu servicio o irse por tu producto. Es como esa pequeña información que los va a hacer dar el paso de comprarte. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que esta estrategia podamos implementarlas? Lo que necesitamos primero pues es definir una plataforma de email marketing. Una vez que tengamos definida la plataforma de email marketing, tendremos la oportunidad de crear formularios dentro de esa plataforma con los que vamos a poder captar la información del contacto. Estos formularios yo te recomiendo que los dejes lo más sencillo posible. Pide la información que realmente necesitas. Si solo necesitas nombre y el email, déjalo así, no pidas más datos. Porque mientras más pidamos, más difícil va a ser que la gente nos deje la información. Entonces, tenemos ese formulario, tenemos la plataforma de email marketing y cada vez que nosotros creamos un formulario en una plataforma de email marketing, esa plataforma nos va a pedir que creemos un correo de confirmación de la suscripción. Y en ese correo de confirmación de la suscripción es donde nosotros vamos a enviarle a la persona ese descargable gratuito que podremos, dependiendo del formato que sea, podremos alojarlo en nuestra página web o de repente en una plataforma como Dropbox, Google Drive o en algún sitio donde podamos alojar esa información. Si es un video puede estar en YouTube o donde tú quieras. Entonces, así básicamente es como funciona. Necesitamos la plataforma de email marketing, el formulario y un correo de confirmación de descarga de ese o de suscripción de ese descargable gratuito. Esta es una de las formas más efectivas de hacer crecer nuestra lista de suscriptores, puesto que la gente obviamente se ve tentada a tener ese recurso gratuito y a cambio nos dan su correo. Así que no tengas miedo incluso de que si vendes varias cosas y quieres probar distintos descargables gratuitos, pues puedas implementar varias estrategias. Recuerda siempre que estos descargables gratuitos necesitamos recortárselos a nuestra comunidad donde sea que esté. Así que si tienes tu página web, si tienes redes sociales, si usas otra estrategia, pues recuérdale a las personas que tienes que hacer descargable gratuito para que vayan siempre a registrarse y puedas ir haciendo crecer tu base de datos. La segunda de las estrategias que quiero compartir contigo es la secuencia de bienvenida. Esto es uno de los correos más importantes que podemos nosotros trabajar y además que es ideal combinar esta estrategia con la de el descargable gratuito o el lead magnet. Entonces básicamente qué es lo que queremos hacer aquí. Nosotros queremos aprovechar ese primer correo que le va a llegar a la persona cuando se suscribe a bien sea porque se descarga un recurso gratuito o simplemente porque se suscriba o porque nosotros los añadamos manualmente, pero básicamente que le llegue una secuencia de correos que pueden ser uno o pueden ser tres o pueden ser un poco más. No recomiendo dejarlo más de cinco porque creo que puede ser demasiado para una secuencia de bienvenida, pero entre uno y tres está un número ideal. Entonces básicamente aquí lo que vamos a hacer es introducir toda nuestra marca, todo nuestro negocio y todo lo que nosotros podemos ofrecer tanto en servicios como en productos y si justamente nosotros tenemos un descargable gratuito podemos aprovechar esta oportunidad para hacer el envío de ese descargable mediante esta secuencia de bienvenida. Entonces, ¿por qué digo que es una de las cosas más importantes a trabajar? Porque estos correos que son los primeros o el primer correo que les llega, ese correo de bienvenida va a ser el que más tasa de apertura va a tener. Entonces va a ser el que más la gente le va a prestar atención, así que tenemos que aprovechar esa oportunidad al máximo. ¿Cómo podemos nosotros implementar esta estrategia? Básicamente vas a necesitar tener tu plataforma de email marketing seleccionada, vas a necesitar también tener algún formulario por el cual la gente se suscriba y lo siguiente que tiene que suceder es que dentro de la plataforma de email marketing tienes que tener una automatización creada a partir de que la gente se suscriba a través de X formulario y que comience entonces esta secuencia de correos. Básicamente va a ser una secuencia de correos que va a empezar de forma automática. Entre un email y el otro nosotros podemos establecer un tiempo de espera, es decir, que le llegue un correo hoy, por ejemplo, que le llegue otro correo mañana. Puedes establecer eso, que haya un día de diferencia entre cada correo o puedes incluso plantearte que la secuencia de bienvenida sea cada dos días un correo nuevo o cada semana y de repente en un plazo de tres semanas le habrán llegado tres correos. Pero es importante que te plantees como que, bueno, cuál es la información que vas a tener aquí para que puedas distribuirla a lo largo de los correos y que no se haga ni una secuencia muy eterna ni que cada correo sea muy corto. Entonces, bueno, aprovecha al máximo esta estrategia porque es una de las mejores para poder captar la atención y realmente generar una relación con esa comunidad que vamos creando. Y la tercera estrategia que quiero compartir contigo el día de hoy es una muy importante que es el newsletter. Básicamente esta va a ser la manera en que nosotros vamos a cultivar y a crear y a generar una relación con esas personas que se van suscribiendo a nuestra base de datos. Porque imagínate que la gente se descarga el famoso descargable gratuito de tu web o pues bueno, se suscriben y tienen una secuencia bienvenida. Pero si no pasa nada más después de eso, obviamente pues se van a olvidar rápidamente de nosotros. Así que ahí es donde entra en juego el newsletter que donde básicamente nosotros, por ejemplo, semana a semana les vamos a enviar información que sea de valor para ellos, que les pueda aportar algo y que también los pueda mantener informados respecto a las cosas que suceden en el negocio. Entonces, aquí en el newsletter lo ideal es ir complementando informaciones. Por ejemplo, si tú pones en marcha el plan del lead magnet y digamos que vendes servicios y ese lead magnet está ligado a ese servicio, pues en el newsletter tú puedes ampliar un poquito pues todas las informaciones relacionadas a el tema de ese lead magnet o que gire en torno a tus servicios para aportar valor sin obviamente reemplazar aquello que tú vendes. O sea, no es que a través de entonces el newsletter nosotros vamos a ofrecerles el servicio para que ellos vayan informando si lo vayan a hacer ellos solos. No, o sea, la idea es que ellos puedan mantenerse informados, que les aporte valor y que a partir de allí pueda surgir una relación en la que finalmente pueda terminar una compra o una venta. Entonces, el newsletter, la frecuencia es la que nosotros podamos manejar. Tampoco es que nos vamos a poner un email cada tres meses porque eso no sería una frecuencia constante, pero si nosotros lo que podemos manejar es un email cada dos semanas, un email a la semana, un email al mes, pues tomárnoslo en serio y mantener esa frecuencia a lo largo del tiempo, comprometernos con eso para poder generar entonces esa relación. Y pues ir entendiendo bien cómo se va generando esa comunidad, quiénes son el tipo de personas que nos siguen, estar pendientes también a las respuestas que nos pueden llegar a través de estos newsletters porque recordemos que esto les llega directamente a sus bandejas de entrada y ellos pueden darle responder y allí pues irnos contando un poco acerca de ellos. Entonces, irlos conociendo un poco para ver qué necesidades tienen y cómo nosotros podemos aportarles a ellos a través de estos newsletters. Básicamente, para crear un newsletter, lo que necesitamos es tener nuestra plataforma de email marketing definida y también utilizar la funcionalidad de envíos de correos masivos que tenga esa plataforma de email marketing. Nosotros podemos, a través de esta funcionalidad, programar los newsletters incluso para que puedan, no sé, dejar programados tres meses de correos y nosotros olvidarnos eso y que eso se haga de forma automática. Simplemente tendremos que crear el contenido y programarlos para que se envíen en estas fechas. Pero básicamente es muy sencillo, simplemente tenemos que tener la plataforma de email marketing y la funcionalidad de envíos de correos masivos que solo tienen todas las plataformas. Bueno, espero que te hayan resultado útiles algunas de estas estrategias que te compartí para que puedas comenzar a implementar email marketing dentro de tu negocio. La idea aquí es que simplemente puedas probar y puedes experimentar cómo funciona esto y que te vayas adaptando al hecho de enviar correos directos a tu base de datos. Vive una experiencia de aprendizaje sin límites con Mentors in Experience y estate atento a las próximas publicaciones que compartiremos a través de nuestras redes sociales, arroba Credit Corp Panamá.